En el departamento de Nariño se registró una nueva masacre que ha generado temor en la comunidad, entre las veredas La Balsa y Brisas del Mataje del municipio de Tumaco. De acuerdo con la Asociación Nacional de Ayudas Solidarias, el hecho se habría registrado en un polideportivo del mencionado sector, dejando a varias personas sin vida y otras gravemente heridas. El ataque fue atribuido al frente Iván Ríos, quienes serían los responsables del asesinato de al menos ocho personas. Mientras que las lesionadas fueron trasladadas a centros asistenciales de Ecuador. Desde la Secretaría de Gobierno Departamental rechazamos de forma contundente los hechos de violencia ocurridos hoy, 21 de febrero, en la vereda Puerto Rico del sector Río Mira y Frontera, en el municipio de Tumaco. Hechos que han sido generados por la disputa de los territorios y las rentas que producen las economías ilícitas. Desde la Administración Departamental estamos realizando las acciones competentes e instamos a todas las instituciones a realizar todos y cada uno de los esfuerzos posibles por garantizar el derecho a la seguridad, a la vida, a la integridad y a la paz de nuestras comunidades. No más guerra ni violencia sobre Minariño. Las comunidades campesinas de la zona también dan cuenta de ciudadanos que fueron capturados por los presuntos asesinos, denunciando que algunos de ellos fueron amarrados y sometidos por parte del grupo armado. Finalmente, la comunidad solicita mayor presencia de la fuerza pública.